Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba o estás más perdido que un elefante en un supermercado con todo esto del Team 5 Tactics? Pues si eso, no te rayes ellos, no te rayes ellas, porque vamos a arreglarlo en un periquete con esta guía básica. Después de esta tendrán otras más avanzadas, por ejemplo, transicionar a lo largo de las distintas fases de la partida, economía avanzada, qué objetos mejores para cada uno de los campeones, combinaciones especialmente buenas, en definitiva, todo lo que hace falta saber, ¿vale? Cualquier cosa que queráis que os traiga, cualquier contenido que os molaría, pues al fin y al cabo, la opinión más importante es vuestra opinión, así que decídmelo por ahí y yo pues haré, intentaré traeros todo lo que me vayáis ahí sugiriendo, que algunas ideas que me decís son de verdad muy, 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 muy buenas y no sería ni el primer, ni el segundo, ni el último vídeo que hago con alguna de vuestras geniales ideas. Por cierto, recordad que si la guía os es útil, me hacéis un gran favor compartiéndola con vuestros colegas, ya sabéis, poned la campanita si no queréis perderos nada y dejad like si os gusta el contenido. Sin más dilación, vamos para adentro. En primer lugar, el índice. ¿Qué vamos a ver en esta guía? Pues bien, tengo aquí la mega pizarra y vamos a ver en primer lugar en qué consiste todo esto, también un poquito del pregame, los campeones, los tipos, los niveles y los dineros. Con los tipos me refiero tanto a clases como a orígenes, ¿vale? Bien, comenzando, ¿en qué consiste el juego? Pues el juego, básicamente, eres un bichitito que no hace nada y que lo que tienes que hacer es hacerte un ejército y vas peleando uno contra uno de forma aleatoria contra uno de otros siete jugadores. Sois ocho en total. El que aguante el último en pie, gana. ¿Cómo pierdes vida? Pues cuando se pelean los dos ejércitos, el que resulte vencedor le quita vida al perdedor. Y después se pasa otra ronda. Tan simple como eso, ¿vale? Metiéndonos un poquito en la interfaz del pregame. Pues bueno, aquí podemos invitar a nuestros amigos, podemos también en la ranker invitarlos. Sí, lo que pasa es que en la ranker no podemos jugar ocho amigos, ya que eso podría dar lugar a que se arreglasen las partidas. Y a medida que va a haber más elo, pues menor es el tamaño de la gente con la que podemos jugar, menor es el grupo de la premade. Pero podemos jugar también con gente en ranker. Después de esto, pues nos vamos a encontrar con que aquí podemos cambiar la mascotita, que es simplemente un cosmético, y ahí es donde Rayos va a sacar también el money, y la skin de mapa, ¿vale? Todo esto, pues, tanto comprado como también cosas que se van pillando mediante misiones. Una vez entramos en la partida, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos esta ruletita. ¿Esta ruletita, qué hacemos? Pues nosotros elegimos a un campeón, nos vamos hacia él y lo cogemos. Y ese campeón será el campeón con el que comencemos. Posteriormente, a cada cuantas rondas, irá apareciendo la ruletita otra vez. No obstante, cuando aparezca la ruletita en otras ocasiones, los jugadores que menos vida tienen serán los primeros en elegir, para darle algo de compensación, de reengancharse teniendo esa prioridad a la hora de elegir los campeones. ¿Vale? Después de esto, tendremos también rondas contra monstruos. Las rondas contra monstruos neutrales lo que nos permiten es obtener objetos, ya que los monstruos sueltan objetos. Ya hablaremos de los objetos más en profundidad, vamos ahora con los campeones. Los campeones, piezas, nuestros bichos, nuestro ejército, son la columna vertebral de nuestro tablero. Tenemos nueve huecos de banquillo y después podemos colocar, en función del nivel que tengamos, campeones en la mesa. Nivel 1 podemos colocar un campeón, nivel 5 podemos colocar cinco campeones. También los campeones suben de nivel y tienen distintas rarezas, además de sus clases y su origen. ¿Cómo suben de nivel? Pues bueno, si tenemos tres campeones iguales, esos campeones se combinan para un campeón de nivel 2. Si tenemos tres campeones de nivel 2, esos campeones se combinan para un campeón de nivel 3, que es el nivel máximo que puede alcanzar un campeón. Por ejemplo, yo tengo tres mordekaisers, pues esos tres mordekaisers de nivel 1, un morde de nivel 2 ahí, bien hermoso. Las habilidades que van a tener y todo van a ser las mismas, lo que pasa que van a estar una versión chetada, con mejores estadísticas. Después, también vemos que a nivel 2 crece un poquito el tamaño y a nivel 3 se ponen ahí de color doradito. Las rarezas de los campeones, pues tenemos desde los que tienen coste 1, los más comunes, a los que tienen coste 5. Obviamente, los campeones que tienen coste 5, pues van a tener habilidades con mucho más impacto. Por poner un ejemplo sencillo, vemos aquí a mordekaiser, ¿vale? Mordekaiser, pues es de nivel 1, es de rareza 1, y tiene una habilidad que es pegar el mazazo delante. Después tenemos a Anidia, que es de rareza 5, y tiene la tormenta que pilla un área buena del mapa y mete mucho, mucho, mucho daño, ¿vale? Es tan importante el nivel, las estrellas a las que subamos, 1, 2, 3 estrellas, como también la rareza de los campeones. Pero súper importante es también la clase y el origen. ¿Qué es la clase y el origen? Pues siguiendo con el ejemplo del morde, el morde, por ejemplo, es caballero y fantasma. ¿Y qué ocurre? Que si tenemos caballeros en el mapa, si tenemos más caballeros, pues se les reduce el daño que les pegan con ataques básicos. Y si tenemos varios fantasmas, fijaos que una unidad enemiga empieza con 100 de vida, empieza prácticamente muerta. Es decir, si tenemos distintas unidades que conviven entre sí, si tenemos unidades con tipos y orígenes, con clases y orígenes que sean las mismas, vamos a tener bonus, vamos a tener efectos adicionales. Esos efectos adicionales nos van a venir muy bien y son la base de montarnos, como digo, nuestra estrategia en este modo de juego. Hablando de montarnos nuestra estrategia, hablando de, pues, cómo organizarlo todo, no podemos montar una estrategia si no tenemos una buena y sólida economía. Os hablé de los niveles, ¿verdad? Bien, los niveles se pueden subir de dos formas. ¿Puedes subir de los niveles? Pues bien, haciendo que tu campeón vaya ganando batallas, que a medida que tú ganas batallas te van dando puntos de experiencia, pero también puedes subir puntos de experiencia a base de ir pagando. Tú, con el oro que te dan, puedes ir a comprar campeones o a subirte puntos de experiencia. ¿Cómo funciona el oro? ¿Cómo lo obtienes? Pues bien, tiene una parte pasiva, que va pillando más a medida que avanza la partida. Tiene después otra parte, que es que si tú tienes una racha de victoria o derrota, pues te dan oro extra. Por eso hay alguna gente que podéis ver que hace una estrategia de, al principio pierde un poquito más para pillar esa racha, también pillar antes los bichos que quiere, y después buscar remontar. Otra estrategia válida. Pero yo aconsejo no arreglar con eso al principio. Y también, pues, simplemente si ganamos, pillamos oro. Pero hay otra forma más. El ahorro y el interés. Por cada 10 de oro que tengamos, al final de la ronda nos dan 1 de oro extra, hasta un máximo de 5. Es decir, hasta un máximo de un ahorro de 50. Esto lo que hace es que, si nosotros ahorramos dinero en lugar de irlo gastando, pues, después a la larga, vamos a ir pudiendo tener más. También podemos gastar nuestro dinero, no solo en esto, sino en rerolear. Nos salen 5 campeones para poder comprar, pero por 2 de oro podemos rerolear y obtener otros 5. Una cosa que hay que tener en mente. Podéis fijaros en los campeones que tienen los rivales, ¿vale? Los campeones que están ahí dando vueltas en los rerols son los mismos para todos. Por lo tanto, cuando veas que un oponente se está haciendo muchos campeones de un estilo, o está haciéndose más o menos los mismos campeones que tú, ten en mente que hasta que no lo derrote, hasta que no se ha derrotado, o opte por cambiar de estrategia, vamos a ver una ligera dificultad a la hora de subir nuestro nivel, nuestros campeones. Ya que sí, subir de nivel los campeones es vital. Exceptuando a los campeones de nivel 5, la mayoría de los campeones necesitan tener las 2 estrellas. Y cuando avanza la partida, los de nivel 5 y los de nivel 4 también las necesitan como el comer. Y ya, los de niveles bajos o tienen 3 estrellas cuando la partida está terminando, o la verdad que se quedan un poquito más atrás, ¿vale? Así que, recordad, subir vuestros campeones es muy importante, pero también son muy importantes los objetos. Os he dicho que los objetos los sueltan los monstruos, pero también los puedes pillar de otra forma. Cuando tú eliges los campeones de la ruleta, vienen equipados con un objeto. Ese objeto se lo puedes desequipar. No. A no ser que vendas el campeón. Si vendes el campeón, el objeto se va a tu inventario. Cuando un campeón le equipa 2 objetos básicos, se convierte en un objeto avanzado. Todos los objetos son combinables entre sí. Todos. Todos. Sin excepción. Y después, otra cosita que tenemos que tener en mente es que hay 3 huecos para objetos en cada campeón. Un máximo de 3 objetos completamente desarrollados. Como no se pueden quitar, pues, piensa bien para qué te va a servir un objeto en un campeón. Si ese campeón no lo va a vender nunca, pero no le pega muy bien el objeto, deberías ponérselo. Depende de las circunstancias de la partida. Al fin y al cabo, como digo, si no tuviese esos líos de que no puede decir algo es sota, caballo y rey, no tendría gracia el juego. Esto, básicamente, es lo que tenéis que saber de forma básica. Lo que tenéis que saber pues para comenzar a ir sumergido en este mundo, para comenzar a meteros. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, dejádmela por los comentarios. Cualquier sugerencia, cualquier cosa, decídmela también. Como digo, es muy importante vuestra colaboración. Si os gustó, dejad like y compartidlo con un colega. No olvidéis poner la campanita, rin rin, para que os avise de todo. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla. Nos vemos en el siguiente. Adiós.